Usted quiere decir algo, acusar a la oposición o algo del desabastecimiento? Claro que es una pichita. Ah? Es una pichita, eh. Pero diga, ¿no fue? ¡Claro! 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 Bueno, el señor ya vieron que no quiere hablar, pues. No quiere hablar. Luego que no diga que es que no le dimos la oportunidad, ¿no? Voy a hablar. Ok. Señora, ¿usted vive acá en el sector de Hunares? No, hijo, yo vivo en el sector de Villabrasil. De Villabrasil. Y vino para acá porque aquí fue que consiguieron la... Aquí fue donde conseguimos harina de pan. Pasé por aquí porque yo soy taxista y resulta que pasé y me cargué harina de pan. Y estoy haciendo la cola para poder llevar la cola. ¿Desde cuándo se está presentando este problema? Ya tenemos con esto más de dos meses, tres meses en este plan. ¿Usted tiene hijos? Sí, tengo dos hijos. ¿Cuántos hijos tiene usted? Tengo dos hijos. ¿Dos hijos? ¿Y cómo hace para prepararle las arepas y eso? Justamente, hacer cola, amigo, para poder conseguir las cosas para comprar. Buscar en todos lados. En el Core 8, en las Amazonas, en las Teokilas. Uno consigo, uno se mete en las colas. ¿A qué le atribuye usted esta falta de alimentos, de papel toalé, etcétera, en los supermercados? Porque cerraron las empresas, amigo. Cerraron las empresas. Y las empresas que tomó al gobierno no producen lo que tienen que producir. Se van a la quiebra como se nos fue el coma, como se nos fue el friosa. O sea, igualito como pasa aquí en este país. Pero el gobierno tiene Mercal, Pedeval y los abastos bicentenarios. Allí no se consiguen las cosas. No se consiguen las cosas. Y cuando tú vas a Mercal, te venden dos productos por persona y tú no puedes comprar de nuevo. Si no, después de dos días, volver a comprar. Porque no puedes entrar de nuevo a comprar. O sea, a su juicio, Mercal, Pedeval y esos no son eficientes tampoco. No son eficientes tampoco. ¿Qué opina usted de la seguridad, de la soberanía alimentaria? El gobierno ha dicho que ahora somos más soberanos con la alimentación. Jamás. Ojalá que fuera así. Si fuera así, no tuvimos la falta de todos para poder comprar los alimentos. ¿Cuál es su nombre, me dijo? Gladys Orrilla. Lo cual pasa ahí bien claro y bien grande. Porque no hay nada que ocultar a nadie. ¿Usted, señor, cuánto tiempo tiene viniendo? No quiere declarar. No quiere declarar. ¿Alguien más por acá quiere? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Y barra bajos. Ven, ven. Barra bajos. ¡Pato, pato! ¡Arríganse, arríganse! ¡Arríganse, arríganse! ¡Pato! ¡Que viva el socialismo! ¡Aquí! ¡Aquí! El proceso, aquí es el progreso. Cuénteme, usted quiere declarar, quiere decir algo. ¿Qué opina de la cola? No, no, no. ¿Qué opina? ¿Cómo voy a hablar si usted viene a la licita? No, no, no. ¡Oye! Claro, vale, vamos a dejar que el hombre hable. Cuénteme. ¿Cuál es su nombre? Carlos Morales. ¿Qué tú me quieres preguntar a mí? Cuénteme, ¿cuál es la situación? ¿Qué cree usted? ¿Qué piensa de esto? ¿Por qué está ocurriendo? Yo pienso que esto está de maravilla. Ok. Porque no se consigue venir, pero ahorita, el proceso que está haciendo la cosa es el proceso. Ajá. Y está, poño, yo veo que está bien la daña. Ok, ¿a usted le parece que esto está bien la cola? Sí, sí. Ok. Me parece perfectamente bien. ¿Usted hace su cola todos los días para comprar? ¿Qué productos compra usted después de hacer la cola? Todos los productos, harina, café, azúcar, todo. ¿Cuánto tiempo de su día dedica a hacer la cola? ¿Cuánto tiempo de su día dedica a hacer la cola? Un rato. Dos, tres horas. ¿Dos, tres horas? Sí. ¿Usted deja de trabajar para venir a hacer la cola? No, porque yo tengo mi propia empresa. Ah, ok. Chévere. ¿Ha conseguido las cosas en Bicentenario, Mercal? ¿También allí hay buen surtido? Sí, sí, consigue todo. ¿Todo? Todo lo consigue. Ok, ¿por qué está aquí hoy y no en Mercal? Oye, porque yo voy a tomar unos mangos, pero yo voy a tomar unos mangos, y yo voy a tomar unos mangos. Perfecto. ¿Cuánto tiempo tiene esta situación de las colas? ¿Qué opina de eso? Toda la vida existen las colas. ¿Toda la vida? O sea, es que yo tengo razón de ser, todo lo hago. No, 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 no. Ok, ¿siempre, desde que usted se acuerda, hay coras para comprar harina pan en Venezuela? En todos lados. En la pan, cualquier producto hay sitio a comer. Ok, ¿es normal que no se consiga papel toalé? ¿Eso siempre ha sido así? No, porque lo está, o sea, sí se consigue, pero lo tienen acaparado, ¿entiendes? Sí se consigue, está acaparado, lo tienen escondido, pero sí hay. Ok, ¿dónde está escondido? Coño, si supiera, te lo dijera. No, 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 no. Claro, claro, pero, pero, ¿por qué esto pasa también en los supermercados oficiales, en Bicentenario, etc., si ellos no acaparan, pues nada, si ellos, que allí hay escasez significa que ellos acapararían también, ¿no? Yo te voy a decir, mira, las grandes industrias, los empresarios son los que acaparan todas esas cosas. Porque el gobierno no es productor de esto. El gobierno no produce esto. El productor de esto son los empresarios que tienen. El gobierno no hace harina paga, no la hace. Bueno, hay unas plantas que producen, que comercializan. Pero las tienen, pero son las otras personas. Entonces, esto es una cosa política. Están los productos casa, que son los que distribuyen, y harinas, ¿no? Toda esta cosa es política. ¿Tampoco hay los productos casa que hace el gobierno? Vea, vea. ¿No se consiguen? Mira, todo esto es político. Pero todo esto se va a normalizar. ¿Cuándo se va a normalizar? Pero no es que esto era normal y que siempre ha sido así, pues. No, pero se va a normalizar para que la gente aquí se haga un toldo, así, para que no haga resuelto. O sea, lo normal es que se haga un toldo para que la gente haga su cola. No que no tengan que hacer cola. Mira, estamos en el siglo XXI, y la población ha crecido. Ha crecido. O sea, yo cuando tenía 10 años, pues no había tanto vida. Pero, ¿por qué en Colombia, por ejemplo, que hay más población en Venezuela, no tienen que hacer estas colas? Pero hay guerra. En Colombia hay guerra. Hay guerra en la selva, con la guerrilla, ¿no? No, no. Sí, con la guerrilla. ¿Por qué está la guerrilla en Colombia? O sea, que usted indica que en Colombia, como hay guerra, la gente no tiene que hacer cola para comprar comida. ¿Eso es lo que usted me está diciendo? No, no, no. Ah, explíqueme, porque eso fue lo que entendí. No, no. Entiende bien. Ajá, explíqueme, explíqueme, explíqueme. Explíqueme, explíqueme. En Colombia hay... Tú dices que se consigue todo en Colombia. En los supermercados se consigue todo. No me diga, no me diga eso. Yo también estuve en Colombia. Oye, vale, por favor, no me diga eso. No, 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 no. No, no, yo estoy hablando de los supermercados de Colombia. Estoy hablando de los supermercados, no de la guerra. No, 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 no. No, 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 no. Ah, bueno, ok. No, pero es que usted está diciendo que la población del mundo creció, pero esto no pasa en Chile y en otros países. Por eso le pregunto. Del mundo no, de Venezuela. No del mundo, de Venezuela. Pero en el mundo creció, en Colombia también creció y no hacen cola. Está en Chile, en Chile no hay guerra, no hay cola. No, no, le estoy preguntando. Por eso le digo. Yo tengo que hablar de Venezuela. Yo tengo que hablar de Venezuela. Yo tengo que hablar de Venezuela. Ok, ajá. Yo no sé. Yo tengo que hablar de Colombia, no. Colombia es un par. Ok. Colombia es Colombia y Venezuela es Venezuela. Ok, ok, ok. Yo no tengo nada que ver con Colombia, nada. Ok, usted le parece entonces que como creció la población en Venezuela, es normal que haya cola. Como es el siglo XXI. Ok, como hay más venezolanos, hay cola para comprar comida. No, no, no es por eso. Ajá. Sino que... ¿El acaparamiento? Todo acaparamiento. Es el acaparamiento. Ok. Todo ha crecido. Y mientras no haya producción, va a ver que... Si hay... ¿Cuál es su nombre? Ya sigo con usted. ¿Cuál es su nombre, señora? Melillebel. Usted dice... El señor dice que es acaparamiento. ¿Usted dice que es...? Falta de producción. El país no produce nada. Todo lo que nos comemos es importado. Entonces, el pollo de Uruguay, de Brasil, de donde lo traigan, ¿en qué se lo van a pagar? ¿En moneda de aquí local? Eso es mentira. Se lo pagan en dólares. ¿Por qué nadie va a hacer negocio para perder? ¿Usted ha ido a Mercala, a Pedeval? ¿Se consiguen las cosas allí? Nada. Vaya al Mercala ahorita de aquí, de Cáurra, que usted lo vea. Tiene años pelados. Ahí no hacen nada. ¿Usted ha salido de Venezuela? ¿Ha ido a otros países? Sí. ¿Ha ido? ¿Usted ha visto los supermercados en otros países? ¿Esto es normal? ¿Esto pasa? Esto no es normal. Es que esto no debería de ser normal. El señor dice que toda la vida en Venezuela uno ha tenido que hacer cola para comprar harina pan. ¿Eso es verdad? Sí. Eso es mentira. ¿Cuánto años dije tú? No, le estoy preguntando a la señora, disculpe. Yo tengo 38 años y jamás he tenido que haber hecho cola. 38. ¿Nunca había hecho cola? Jamás. Ok, señor, ¿usted qué edad tiene? No, no, yo le estoy preguntando a la señora. La señora tiene 38 años y dice que nunca ha hecho cola. ¿Ustedes de cuándo hace cola? En el 85 se caseó la leche y el aceite. Hace 25. Yo le calaba una cola para conseguirle a mis hijos. ¿Usted no es la primera? ¿Cuál es su nombre? Hilda Blanco. En el 85, ¿usted recuerda que hubo escasez? ¿Cuánto duró esa escasez? No recuerdo porque... Pero ya ocurrió, ya ocurrió. Ya ocurrió. Es primera vez, es primera vez, bebés. Yo antes yo fui al mercado y compraba cuánta leche quisiera, cuánta leche. ¿Cual es su nombre? ¿Cuántos hijos tiene? No tapemos los ojos. Bueno, no, usted tiene su... ¿Usted lo vivió? Cuéntanos. En el año 85. En el año 85. No sucedió tanto como esta vez, pero sí tuvimos una escasez. ¿Cuánto tiempo duró eso? No recuerdo qué tiempo. Pero se normalizó después. Se normalizó. ¿Y ahora otra vez está pasando? Ahora otra vez. Ok. ¿Qué productos escaseaban en esa época? La leche y el aceite. ¿Qué edad tenía usted en esa época? 23 años. ¿Ya tenía hijos? Sí, mi hijo. Nos estaba criando en el 85. Ok. ¿Cuánto tiempo tiene aquí en la cola? Un chale, no sé. Yo tengo aquí como 15 minutos. Yo digo porque yo no soy de ningún polígico. Yo vivo lo que es. Como 15 minutos. Yo viví esa escasez, no mucho tiempo, pero sí la única. Hace 27 años. Tenía yo 23 años. De ahí no se había vuelto a presentar, hasta ahorita. Hasta ahorita. ¿Qué pide usted para esta situación? ¿Qué quisiera usted? Que se normalice todo y todo sea como antes. ¿Cómo era antes? Que se vaya a los supermercados y consiga de todo. Se está haciendo esta escuela. Eso es todo lo que yo pido. ¿Usted tiene que dejar de trabajar para hacer esta escuela? Yo no trabajo. ¿Usted no trabaja? Usted es amada de casa. Pero igualito el sol y eso. Exacto. Yo sufro la tensión. Imagínese usted. El sol me hace daño. ¿Me repite su nombre, por favor? El sol me hace daño. Muchas gracias, señora Ailey. Aquí la idea es que todos opinen, ¿no? Que se ponga agresivo el otro. Él no. El otro sí se puso agresivo. Claro. Claro. Exactamente. Puedes dialogar. Ya repite. Tú estás de acuerdo. Pero, güey, vamos a la fe. No, no. Yo no opino acá. El señor fue el que se puso el de... ¿Le viste el otra vez? No, 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 no. ¿Y usted quiere declarar? No quiere. ¿Alguien más por acá? Vamos a seguir por aquí. No, chavo. No tiene foto para acá. No tiene foto para acá. Esto también es ilegal. No, yo no le estoy tirando fotos. Esto es ilegal. Pero para este lado no tiene foto. ¿Por qué? Porque no vamos a salir. No quiero salir, pues. Esto es ilegal. Esto es ilegal. Si yo no quiero que tiene foto, no lo pide. Por lo menos, pero... Yo no quiero, pero... Yo no quiero. No te preocupes. ¡Pues siempre! Bueno, tenemos ocho. ¡Ja, ja, ja!